el perdedor es un show de tequila no pero todos vamos a hacer el imagino claro si el maca y el chulsi uno de mi contextura entonces tú vas a hacer contra el chul y si lo ponen así un pollo con el máquina si no por eso por eso por favor me estás excitando oye ya por favor a la cuenta de 3 2 1 mira cómo me jala mira cómo me jala mira mi codo y mira dónde está su codo espera espera ya codo es aquí ya 3 2 1 pero no puedo mover la muñeca me está jalando, me está jalando, me está jalando, me está jalando para atrás, mira, mira, mira no lo jalo, no lo jalo, me está jalando, vamos a sacar más acá entonces acérquense más su pecho a rato, su pecho, que toque para que hagan así a ver, ya, y ahí, ya, es que yo no tengo este brazo para girarlo por eso no tengo que dejarlo acá no, es que claro, es que, es que mira, cuando bajamos él me jala para atrás tú jala, tú tienes que jalarlo, ve, ya, 3 no puedo pe huevón vale ladies and gentlemen 3 2 1 aaaah la mierda, esta gente es una bestia a ver que es eso? no, esa es una bestia de oh de fuerte esto es esto esto es para que tu prima come rico oye aaaah aaaah fibra 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 a la cuenta de 3 2 1 ya fibra concha tumare amas concha tumare ¡oy! aaaaah aaaaaah 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 aaaah aaaaaah fuesado michaacan Oye Yaaahhh Jesús Tu conmigo? Si Yo te tengo arma en la cepito ¡No pedí arma que fuerza! ¡Se vas agarrando unos apuñetes! Jaja Y me... ¡Ahhh ya! Ya está, ya está. Cuente, cuente, cuente. Pero quiero... Pero quiero que imagines que soy... A ver, aguanta, aguanta, tiene que cerrar los apuestos. ¿Pero qué no es por él? Que imagines que eres impetis. No, no, no. Ya. Cuando quieran. Ya está, ya está. ¿Ya cerró? Ya. Un millón setecientos más. Puta, hacía un horror lo que han apuntado por mí. Buena mafia, buena mafia. Ya está, ya está, ya está, ya está. Cuéntame. Ya. 3, 2, 1... Ni siquiera, ni siquiera. ¡Ahhh! Ahí recuperaron, ahí recuperaron. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh mierda! ¡Ya está en el huevo, mierda! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!